El gobierno de Nicaragua anunció que realizará el IX Censo Nacional de Población, el V Censo Nacional de Vivienda y el V Censo Nacional Agropecuario, los cuales declaró de interés nacional tras 18 años de la última mediación de este tipo. A través de un decreto presidencial, el Ejecutivo que preside Daniel Ortega indicó que los censos eran realizados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo en el 2024. Nicaragua realizó el VIII Censo Nacional de Población y el IV Censo Nacional de Vivienda del 28 de mayo al 11 de junio del 2005, es decir, hace 18 años. En tanto, la información del IV Censo Nacional Agropecuario fue recolectada del 15 de mayo al 16 de junio del 2011. Por INIDE, hace 12 años. En el decreto, el gobierno de Nicaragua instruyó a todas las instituciones del Ejecutivo y exhortó a las alcaldías municipales a colaborar con las autoridades del INIDE en las tareas de preparación y ejecución del IX Censo Nacional de Población, V Censo Nacional de Vivienda y V Censo Nacional Agropecuario. El Ejecutivo exhortó al sector privado, organismos internacionales y ciudadanía en general a colaborar con las autoridades del INIDE en las tareas de preparación y ejecución de esos tres censos. Además, creó la Comisión Nacional de Censos, que estará integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la presidirá INIDE, Banco Central de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Ministerio Agropecuario, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Esa comisión promoverá la cooperación interinstitucional que se requiera para el éxito de las actividades censales, la participación y apoyo cívico de todos los grupos sociales a nivel nacional, además de sensibilizar de manera positiva la opinión pública del país según el decreto. También coordinará al más alto nivel las acciones encaminadas a la obtención de apoyo proveniente de los sectores públicos y privados para la realización de los censos y emitirá políticas y directrices para el establecimiento de los mecanismos de coordinación y apoyo multisectorial a nivel municipal y departamental. Otra de sus funciones es dar seguimiento al programa censal y establecer la fecha del levantamiento del censo a nivel nacional, además de establecer los plazos para que se cumplan las diferentes actividades de los mismos. También creará los comités necesarios que sirvan de apoyo para la realización de las actividades censales, apoyar en la gestión de las autoridades del INIDE, a la obtención de condiciones de seguridad ciudadana y de logísticas para las actividades censales, tales como infraestructura, conexión a Internet, servicios de telefonía celular, tarifas diferenciadas de transporte aéreo, terrestre y acuático. Para Noticias 12, Luisa Centeno.